Hola a Tutu YouTube, no quiero decir nada, ya habéis visto el arco, ¿no? No voy a decir nada porque me vais a llamar jurguista, periante y esas cosas, pero bueno, ya lo veréis, ¿eh? Sigo parando antes. Es que me dejan sola, me da vergüenza hablar, estamos aquí, está en la portada de la Feria de Marbella, miradla. ¿La veis? ¿La veis? ¿La veis? ¿La veis? ¿La veis? Aquí estamos, mirad, 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 mirad. Mirad la fe, mira. Hola a Tutu YouTube. Un saludo. Vale, ahí se puede ir ahora, ¿no? Sí. A contar puntos, ¿no? Hoy no hay puntos, hoy nos saltamos. ¿Hoy hay puntos? Hoy no hay puntos. Hoy con los extras. Hoy con los puntos extras. Yo, es la primera vez que entro a un coso de estos, madre mía, ¿qué será esto? ¡Hoy, hoy, hoy, la leche! ¡Hoy, hoy, hoy, qué cosa! ¡Ah! ¡Ah! Tengo los yendo a la luz como aquí. ¡Hoy, tu ambiente blanco! ¿De qué hora verás, mi? ¿Qué hora? ¿Para? ¡Ay, la rosadura, qué malas son! ¡Dios mío! ¡Bonito dice! ¡Toma a punto! ¡Operación Bikini! ¡Vean la abuela con todo el arte del mundo! ¡Achivia soy yo de Mayo! ¡Grabá, grabá todo el arte! ¡Grabá, grabá todo el arte! ¡Grabá, grabá! ¡Estoy grabando! ¡Olé, ole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No diréis que no me estoy sacrificando por vosotras, por enseñaros todas las ferias, ¿eh? Esto es un sacrificio. Esto es una jarra de grana y oro. Es cava rosado con spray o selenado o algo de eso. Spray, spray. Esto es un sacrificio para que veáis las costumbres de nuestro pueblo. Aquí, Mario, se acabó el remojito. ¡Vamos! ¡Vamos vosotros! Alicia se ha perdido. No sé cómo se corta esto. Pero espera, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Yo vuelvo. Esto es refugito. ¿Pero cómo está hecho? Esto está de muerte. Vale, está de muerte. ¿Pero cómo está hecho? ¡Muyoísimo! Esto lleva vino fino y spray. Vino fino y spray. ¡Más abanicos! ¡Vamos! Voy a hacer un sorteo en el canal con los abanicos. Donante de óvulos. ¡Ay, coño! Esto, rebujito. Vino fino con selenado, spray, lo que queráis. Aquí estamos. Seguimos sacrificándonos en pos del conocimiento de las culturas andaluzas. Reano página web neuven. Tenemos que vivir nuestras vidas. Tantas cosas que me gustan. ¡Voy révelo! Se acabó. Ali, Ali se la llevó. Ali, Ali, Ali se la llevó. Ali, Ali, Ali se la llevó. 4 mejor que el col no ya que estamos las cosas chiquititas como dice como un alcoo que vino por las flechas de incertidumbre nadie es mejor que nadie si llora ante tu puerta en nada si yo que siempre tropeo y tropeo flechales en mi vida dímelo ven un salida del bar un negro de un mejillón son tus ojos labios de prensa sabor de amor de la pasión y ese sabor de tu amor prometo ver en la alegría escarmentar de la experiencia chudururur chudurur ya ha visto un marinero conociste a una sirena Mira, mira lo que le ha caído. Esto es nada más que se ve la historia de Marbella. Esta niña va en todo el arte. Esperándole el servicio, míralo. Todo el arte del mundo. Todo el arte del mundo. Bosca Caramelo, por la buena del barrio. Cargando de la Coca-Cola, que me ha gustado, Mari. Salud. Corriendo, ¿qué hay que hacer? Tirar a Chupitón. Hay que tirarlo. El arte del mundo, el arte del servicio. Las cosas de mi novia, buscarla. No os vais a arrepentir, las cosas de mi novia. Y vais a salir, ¿verdad? Y todos salen. ¡Hola, aquí todos los youtubers! ¡Viva la feria, viva el hijo y viva la cosa de su novia! Ganar. A ver, la Angie ha puesto una hoja de reclamaciones, ¿no Angie? Sí, porque ¿cuánto te ha costado el parking? 23,73, tres y pico euros cada hora. Tres y pico euros cada hora, ya sabéis. Si venís a Marbella no os dejéis el parking, el coche en este parque. Parque Sol, edificio, Ramón y Cajal. Tres euros y pico la hora. Ha puesto una hoja de reclamaciones, no sé a dónde irá, pero bueno, precios abusivos quizás. Porque normalmente van bajando los precios dependiendo de las horas que estén, pero aquí no, estamos en el centro de Marbella. En Marbella, mucho glamour, ¿no? Pero hay aparcamientos en Marbella que te cuestan muchísimo más baratos, incluso por hora. La primera hora no llega ni el euro. Y se aprovechan porque es feria, por los motivos que sean. Pues ya lo sabéis, lo que vale un parking aquí. A ver, me dice Angie que la reclamación la ha puesto porque no estaba la hoja en la puerta informando de los precios y de las fracciones de precios. Que es muy correcto, eso que ha hecho es muy correcto. Es verdad que se debe de informar porque si ella hubiese visto que el precio era tres euros cada hora o fracción, pues se lo piensa. Pero es que no está puesto en la puerta y creo que tienen obligación. Ella ha puesto la reclamación, ya sabéis que está muy bien reclamar para estas cosas. La ha puesto, pues bueno, ya veremos lo que pasa. Ya, si pasa algo, os informaré. Chica animalito, todavía sola, más buena. Más buena. Ahí vamos a despedir el vídeo. Pues bueno, ya vamos de vuelta a casa. Estábamos comentando a mi amiga y yo que hay que ver las canciones de los años 80. Cómo mueven. Cómo mueven a gente de nuestra generación y la gente joven, ¿eh? Que es que meten una canción de los años 80 y la gente salta con el sabor de amor. Bueno, y de Camilo Sector era de los años 80, ¿eh? Eso está bien, ese vídeo es para verlo. Pero, pero vamos. Así que nos lo hemos pasado genial. Es muy bonita la feria de Marbella. En general, lo único que, bueno... Hemos bebido, hemos comido, pero vamos bien. Ya he visto, casi todas las tapas a dos euros, ¿eh? Que estaban los pinchitos a dos euros. Casi todas las tapas a dos euros. Las jarritas esas que no hemos tomado de, que era de Cava, a ocho euros nos han cobrado. Las que llevaban Cava y Seven Up. Las otras a cinco. Las otras a cinco, las de rebufito. O sea, que bastante bien de precio. Si queréis venir, pues todavía estáis a tiempo. Y lo único que, bueno, que ya sabéis, no dejéis el coche en ese parque. O venís en autobús. No, venís en autobús. ¿No? Sí. Un paro de calagurra. Y bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Aquí os hemos mostrado otra feria más de aquí de Andalucía. Y hasta un próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Esta va y para acá, ¿no? Chao. Chao.